En medio de la investigación por una red de corrupción en la Unidad Nacional de Protección, la fiscal de uno de los sindicados de escoltas fue asesinada. Iván Serrano. Silvia, el crimen que se presentó en Acacias Meta, donde ella escoltaba a un sindicalista, sus allegados lo atribuyen a las actividades como ambientalista que desarrollaba por fuera del trabajo. Hasta esta oficina ubicada en la inspección de San Luis de Chichimene, en Acacias Meta, llegaron dos hombres en una moto, uno de ellos con revólver en mano, quien sin mediar palabra le propinó dos disparos a Edith Santos, líder comunitaria y fiscal del sindicato Simprosec, que afilia a trabajadores de empresas de seguridad y escoltas. Santos fue llevada herida hasta un centro hospitalario, donde murió una hora más tarde. Su esposo dice que no había advertido algún riesgo que atentara contra la seguridad de su esposa. Sé lo mismo que saben ustedes, nada, nada. No tenemos idea, no sabemos nada. Hay una causa, ¿cuál será? No sé. Pero sus vecinos no dudan en relacionar su muerte con sus actividades de líder sindical y social. Ese es el sistema que tenemos en nuestro país, callar a quien quiere hablar. Ese es el resultado de quien habla, de quien habla cosas buenas, de quien dice cosas buenas. El asesinato de la sindicalista se da días después de que se destapara un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Protección, hechos que varios sindicatos han puesto en conocimiento de las autoridades. Como operan en todos los lados estas bandas criminales, cegándole la vida a los dirigentes sociales, sindicales, que buscan un mejor país. Edith Santos también actuaba como líder social y en varias ocasiones, junto a la comunidad, se opuso a los daños que a las fuentes de agua causa la extracción petrolera en esta zona del país.